Es el momento en el que tienes que esperar Que el mundo sane sus heridas para volver a soñar Es el momento en el que tienes que aprovechar cada segundo de tu vida y pensar Algunas cosas han cambiado, yo lo sé Ya no es tan fácil la rutina, hay tantas cosas por hacer Tienes que verlo como una oportunidad de estar unidos y volver a comenzar El cielo y todas sus estrellas demuestran que la vida es bella Sueña conmigo que no existen las fronteras y que el mundo es uno solo para todos por igual Sueña conmigo que la tierra está sanando y juntos vamos caminando y lo vamos a lograr Sueña conmigo que esto solo es una prueba y pronto todo pasará Este es el tiempo de vivir en unidad Enamorarnos de la vida, la familia y recordar Hay mucha gente que la está pasando mal y como hermanos nos tenemos que ayudar Unidos bajo un mismo cielo que se sienta en el mundo entero Sueña conmigo que no existen las fronteras y que el mundo es uno solo para todos por igual Sueña conmigo que la tierra está sanando y juntos vamos caminando y lo vamos a lograr Sueña conmigo que esto solo es una prueba y que sentirnos pura vida Pues tenemos que sentir pura vida, de la mano disfrutar cada día Juntos como una familia vamos a llenar la tierra de sonrisas y alegrías Sueña conmigo que la tierra está sanando y juntos vamos caminando y lo vamos a lograr Sueña conmigo que esto solo es una prueba y pronto todo pasará Pronto todo pasará Nunca dejes de soñar Cato Cato Cato